La distancia ha roto relaciones y corazones asesinando esperanzas sin dejar rastros de tan siquiera recuerdos de algún beso o abrazo que no es nuestro caso porque con un poco de creatividad puedes encender un fuego que ni la lluvia del más grande huracán podrá apagar. Concierto vacío Ayer pensé en ti y hoy presentí que quizás con un texto te acordarías de mí Aquellos besos sin tiempo y no te miento si digo que al cerrar los ojos yo te siento aquí Hoy, tú estás lejos de mí y voy con mi mente hacia ti Estoy solo pensándote así de nuevo tú aquí encima de mí Maquinando en buscarte Solo pensando en tocarte Pensando en llamarte Pensando en decirte que Acá nos salga muy por el teléfono Acá nos salga muy por el teléfono Una fantasía a la distancia Acá nos salga muy por el teléfono Acá nos salga muy por el teléfono Una fantasía Voy a llamarte de mi celo y del teléfono de mi hermana Pa' que la segunda línea quede abierta Y no nos interrumpan las llamadas, my love Esta noche hay lunes, miel, sin boda Cierra la puerta y asegúrala, compra la escoba Oye, tu man no es boba y tu viejo, siempre atento Mi vida, hoy no pongas vela, solo por incienso Y la radio sin CD, oye, bebé True Love, FDM, Estéreo Tempo Y por la cena live, a la luna, con la baica Con mi ti dando una rai, solo se alucines que hay Me imagino tú en la cama, con las piernas como Jordan en el fly Pri, bababai, hoy la luna del cielo se cae Como amo cuentos de hadas, yo solo en una cama O adentro de un carro con todas las puertas cerradas Lo que queramos, lo recreamos adentro de esta llamada normal Cuando usted es por terminar, da el asterisco pa' enfocarme y acabar contigo Acámos el amor por un teléfono Baby, acámos el amor por un teléfono Una fantasía, a la distancia Acámos el amor por un teléfono Oye, 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 oye Acámos el amor por un teléfono Una fantasía Oye, baby girl, sin ofender La distancia nos ha hecho comprender Que a veces un teléfono es mejor que un motel Puede sonar un poco cruel No poder sentir la piel Ni más en la mujer Pero si usamos la mente de mantel Las manos de pincel Podemos hacer miel Sin abejas, sin panel Suena monocro Imagina que eres niña sola con la sábana Tapas tu rostro y del closet sale capo ni el monstruo Suspenso drama Con pijama y amarrada de la cama Y llega el caballero de la fama Y por amor se quema contigo adentro de la llama Y envolverse tranquilo sin haberse Que por el teléfono no hay que protegerse Hoy, tú estás lejos de mí Y voy con mi mente hacia ti Estoy solo pensándote así De nuevo tú aquí Encima de mí Maquinando en buscarte Solo pensando en tocarte Pensando en llamarte Pensando en decirte que Hagamos el amor por el teléfono Oh, 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 oh Hagamos el amor por el teléfono Una fantasía a la distancia Hagamos el amor por el teléfono Oh, 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 oh Hagamos el amor por el teléfono Una fantasía, ay, ay, ay Esta noche que grite con toda su fuerza Aquel que haya hecho el amor por el teléfono En algún momento Que la distancia no separe nuestro amor Ni lo destruya Mano arriba Oh, oh, oh Tamas y caballeros Parte del elenco El señor Gaby Music The Lethal Weeper Bienvenidos a este Su concierto vacío Oh, 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 oh El señor Gendo Caponi M Music M Lo mejor es del mundo Coming soon El alfa y el omega Coming soon Ay, lo amo Yo también, mi amor Yo también, mi amor Gracias.